hacer porque tienen una situación compleja en cuanto a la percepción que tienen ustedes de manera diaria. Bueno, vamos a pedirle a la jefa de gobierno que perfile de una manera lógica a todos los artistas, ya que nosotros somos parte del turismo y de la cultura del centro histórico. ¿Qué vimos ahorita? ¿Una maniobra? Así es, es parte del show que dan nuestros compañeros bailarines.